Música Compañeras, vecinos, yo sé que también cantidad de que no son militantes, pero son los de la tiquilla y que nos acompañan. La autor y la responsabilidad ahora de conducir esta campaña es de cada uno de nosotros. De ustedes, vecinos. Solo ustedes van a hacer posible el triunfo de nuestra candidatura. Y tenemos tareas inmediatas que cumplir. La primera tarea, primero acompañarnos los que puedan. Todos los días nosotros nos reunimos en el local de campaña a partir de las 4 de la tarde y salimos a caminar por todos los lugares de la tiquilla. Pero los que no pueden acompañarnos, ahí en su centro de trabajo, ahí con sus vecinos, ahí en el mercado, ahí, digamos, llamando a los medios de comunicación, ahí en la conversación diaria con los vecinos, ahí cada uno de nosotros tenemos que ir trabajando. Nadie puede descansar ya, queridos compañeros y vecinos. Y por eso, el encargo que tenemos ahora, que yo quiero compartirlo con ustedes, es el próximo sábado. El próximo sábado vamos a hacer una gran caravana por todo el distrito de la tiquilla. El próximo sábado 20 es el mitin de cierre de campaña del Partido Prista en ICA. Y por tanto, luego de culminar la caravana, nos iremos a acompañar a nuestro candidato provincial y a nuestro candidato regional a ICA para poder participar. Por eso, desde ya la convocatoria está hecha. Este 5 de octubre, marca las tres estrellas de Carlos Reyes. ¡Él se cumple! ¡Gracias!